Lo que me hizo usted fue tan bajo y fue tan cruel Lo que me hizo usted, juro no lo perdonaré Lo que me hizo usted, hacerme padecer La más pura experiencia que se tiene en el amor Puras perdidas, cuando ya les va notiendo mil heridas Tú es sola, debes débil día a día Por el dolor, el desamor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted fue tan bajo y fue tan cruel Me deslamaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted fue tan bajo y fue tan cruel Me deslamaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor De mi amor Lo que me hizo usted, nunca perdonaré Lo que me hizo usted fue tan bajo y fue tan cruel En su amor, con pasión y con locura Nos querría y se burlaba de mi amor Lo que te hizo ser, lo que te hizo ser Tras la amada con pasión y con locura Nos querría y se burlaba de mi amor De mi amor Muchas gracias